Muy buenas amigos, estamos de vuelta en Metal Gear Rising Revengeance y tenemos un nuevo desbloqueo. Como nos hemos cargado a Mistral, hemos desbloqueado su alabarda. Bueno, la llaman así, es una lanza de doble hoja, vamos. Que son un puñado de brazos, a ver cuántos brazos son. Son seis brazos que en los extremos pues están agarrando cada uno un cuchillo. Arma de mástil fabricada por varios brazos de trípode unidos. Puede blandirse como una lanza o si se relaja la tensión de los brazos puede usarse como un látigo. Fue diseñada luego de analizar la información de batalla de Mistral. En general está chula este arma, pero es difícil de manejar. Yo nunca le llegué a pillar el truco. Aún así vale más desbloquearla de lo que tengo. Y de hecho, ni siquiera tengo para hacerme la mejora del cuerpo. Podría mejorarme el daño de la katana. El problema es que si te vas mejorando la katana, las armas que vas sacando luego de los bosses no valen la pena. En absorción, en energía, vamos a desbloquear fuerza. Ah, no, espérate. Claro que tengo 58.000, no tengo 5.800. Voy a comprármelo todo. Este arma vale 10.000. Venga, me la voy a comprar. Ah, y también se pueden mejorar. Eso no lo recordaba. Ah, pues vamos a darle fuerza. ¿Por qué no? ¿Qué cojones? Voy a comprar los aumentos de fortaleza y de energía. Mejorando el body. Oh, habilidades nuevas. Debería haber mirado esto lo primero de todo. Rascacielos. El ataque estridente. Marche du ciel. Vale, estos son habilidades para la alabarda. Podéis ver el icono. Bueno, esto se puede clavar el arma en el suelo, inclinarse sobre ella para realizar un salto mortal y así apresar a los enemigos desde arriba. Es decir, un gol, un salto de pérdiga. Y lo mío es decir. Puedo hacer una mayor extensión del arma para proponer un ataque más fuerte. El buen Stinger. No voy a comprarme habilidades, creo, de este... Bueno, sí, pero si es que me la vais a pedir luego. Me puedo comprar una, así que he decidido comprarme aquella. Voy a comprar el Rascacielos, ya que estoy tirando a la casa por la ventana. Venga, chavales. ¿Qué más hay de nuevo? Oh, que he desbloqueado una al comprarme el Rascacielos. 100 rayos. Una versión mejorada del firmware del cuerpo de Ciborg, bla, bla. Ciar libremente en el aire y caer como un relámpago para patear a los enemigos con resultados nefastos. Nefastos para ellos, espero. Espérate, no he visto cuánto valía. 15.000, vale. Fue suficiente. Es hora de comenzar con la misión de hoy, a ver qué nos toca. Después de que Dostaev volara a la refinería, nos fuimos de allí. Y ahora tenemos que seguir investigando las actividades de desesperado en el país, imagínate. No desentona nada ese coche, eh. Entonces, tienes algún tipo de disfraz listado, ¿verdad? Oh, Dios. Todo listo. Espero que así. Estarás un poco conspicuoso solo por caminar en la calle. Gracias, Kev. Voy a mezclarlo. Sí, bueno. Solo salga en el sistema de asap. Espero que alguien que te nota, te lo que te va a hacer. Adiós. Adiós. Vamos. ¿Quién es ese güey? ¿El mariachi? ¿No? ¿El Tybar? Es un güero. ¿Qué? Adiós, amigos. ¿Viste? Qué raro, eh. Hay que hacer que no lo vimos. Vámonos ya. Hombre, el disfraz ha cumplido su función, ¿entonces? La madre que los parió. Bueno, ya sabéis que no estamos en Oriente Próximo. Es correcto. Estoy en el sistema de asap. Bien, vamos a empezar. Sua misión es investigar los centros de Desperado afiliados de investigación de Desperado en algún lugar en esa área. Según la inteligencia de nuestro cliente, el labo ha estado descargando desigualmente en esos asap. F.Y. F.Y. y no hay evidencia implicando en cualquier cosa. No problem. Stealth es mi especialidad. Exacto. Bueno, veremos. ¿Nos tenemos alguna idea de qué tipo de investigación están haciendo allí? No, realmente. Tal vez algo relacionado a todas las personas que están traficando. Como experimentación? Es posible. Primero, primero. Busca un camino a ese lugar. Oh, sí. Dice aquí que los locales dicen que los negros vivan en esos seos. Así que, ya sabes, cuidado. Los negros? ¿Podrían hablar de UGs? Tal vez solo un legendario. Pero aún, cuidado. Voy a escoger. Voy a darles de vuelta. Sí, sí, sí. Comenzar operación. Raiden. Los UGs no identificados están patrolando los seos. Recuerda, cuidado. ¿Qué hacen cocodrilos? Tengo que sacar a ese UG rápido. No queremos atraer demasiada atención allí. No vamos a dejar caer. Veis el incremento en mi barra de energía y en la de vida. La de vida llega a 110 % Bueno, ellos no han introducido un nuevo enemigo. Y creo que fuera de la recuperación. Si Grandpa, guarda la cab herd. Me ha dado por reventar estas dos cajas Y dan muy Jodidas Se quedan ahí en el sitio, como si nada Ahora han sido desentendradas por completo Vamos a ver si los puedo ejecutar En teoría eso lo puedo hacer Con prácticamente cualquier enemigo Incluyendo los puntos secos De los cortones Si me ando con ojo, claro Y no dejo que me descubran Parece que voy a tener que venir desde aquí Porque las pasarelas del otro lado No llegan hasta tanto Venga Me decía el otro Dale con sigilo Pues venga Un poquito de sigilo Ahí es el rato que sé Anda, hay más rutas Supongo que tendré que bajar Que cofón Que cofón No sé qué cojones hiciera esa mierda. Hay más cosas ahí en el tema. Hay más cosas ahí en el tema. He conseguido evitar daños. Vale. Eso no ha sonado bonito. Vale, este es el niño del que me hablaba. ¿Qué cojones es esta mierda? Cocodrilos negros, decían. Están controlados por escenas. Pídate, chaval. No sé qué coño pintas aquí, pero... ¿Qué te pides? Que soy un ninja, pero no soy una tortuga. Mierda. Por atrás son mí acorazados. Por adelante no tanto. La putada es que esa ejecución me deja lejos del cuerpo y me cuesta un poquito alcanzar el núcleo. Uy, espérate. Que han entrado aquí en furia estos. Hostia, no lo he podido bloquear. El otro se ha aturdido. Vale, se aturden cuando salen de la furia, ¿no? A ver, que no consigo enfocar al otro. Hostia, me aturdió. Es un pulso electromagnético. No se lo puedo interrumpir, ¿verdad? No. Ah, creí que lo había logrado. Uy, qué cabrón. Venga. Cuando el enemigo ya se pone en azul, es que le puedo hacer un zandatsu para ejecutarlo. La diferencia entre eso y un zandatsu normal, es que no lo paradizo. La que he montado aquí en un momento. Y el niño no se ha ido a esconder muy lejos. ¿Estás bien? ¿Qué te dije? Oh. ¡Mía guayání, de Guayana! ¿Para inglés? Uh, sí, soy de América. Me llame Raiden. Mi nombre es George, como Georgetown. George. Y como toda América, presidente. Sí. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿Qué es lo que te hago aquí? ¿Tienes perdonar la mapa del ninja hideout, ninja ma? No, estoy buscando a los malos. ¡Nos malditos de la investigación! ¿Sabes de eso? Me lo sé, ahora voy a volver. Hey, ¿y tú no quieres bailar? No, no, creo que estás bien. Si eres un ciborgue, ¿sabes quién es Day? ¿Qué es? Sort of. ¿Qué te pasa? Me llevo en la calle, y nos quedé por la bob, ¿no? Y después, este cootón, vestido como la mafia, dice, ¡Ay, güay, ¿quienes un trabajo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, no? ¡Qué madre de la scón! ¡No me llevo en un balón! Estas botas. Ellos empiezan a un contenedor gigantesco, y después de lo que sabemos, estamos aquí, en el labo de Jumbi. ¿Nosos niños? Como tú? Sí, muchos chicos. Pero luego habíamos escuchado lo que esos cuntos quieren hacer. Seguimos fuera. Y llegamos todo el día. Así que saliste. Uh-huh. Es malo que no eres un malo robótico ninja, lo mismo que tú. Me ha sido el más fuerte cyborg de la vida. Me llamaron los fantasmas y los negros, los que me hicieron. ¿Vale? Estaba como un hombre malo mismo. Simplemente, ¿no? Me ha hecho muchas cosas malas. Pero no me ha matado a nadie. No, nunca. Bien. Me tratamos de asegurarme de los niños. Digo, el cerebro va a ser cortado. ¡Suscríbete de ahí! Pero los niños conmigo no entienden. Es como un español o algo así. Así que yo soy el único para escapar. Entonces esa máquina viene después de mí y... Y sé lo resto. George, necesito cada detalle sobre cómo escaparas. Oh. Para meterme yo. Dime cómo ha salido, que ya yo entro. ¿Y el niño entró en los seores a través de un canal de descanso? Sí. Dice que el canal es súper corto. Pero hay algún tipo de descanso al lado de él. Entiendo. Eso debe ser donde se derrotan el descanso. Hay algo más. Suena como que un exército de Desperado estaba en el sitio ayer. Si un cyborg de Sentry estuviera en la mano para la reunión. Usted debería ser capaz de revisar su video log. Provide que pueda encontrar un terminal de acceso a la server. Eso nos dará la evidencia que necesitamos. Y un pequeño pique en el nivel de la tecnología. Entonces, ¿qué es el niño? Me aseguré que el área era segura y me dijo que se sienta bien. ¿Puedo ir a él? Claro. Voy a enviar algunos agentes para él. Solo enfocamos en entrar en ese lugar. Si lo que ha dicho es verdad sobre los órganos, necesitamos de acelerar. Acertado. Seguire. 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 Digo yo que entraré por aquí. Actividad heavy. Es posible que se conducten operaciones de test mientras el labo se cerró. No se van a hacer fácil entrar en ese labo. ¿Hay alguna manera que pudieras pasar? Espera. Ahí hay una caja de cartón. Espera. Esto era un... 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 ¿Cómo va a ayudar? Oh, es para los servicios médicos. Eso podría funcionar, en realidad. No estoy acabando de entrar, no. Lo es que se está queriendo. No es un sobreviviente. ¿ no? the the Tengo una ruta... que no me ayuda a nada. Hay que jugársela. Un poquito. Me vio. Pues a pelear contra los dos. Afortunadamente son unos putos retrasados. Ostia, que más se me ha puesto la cámara. Claro, no se podía poner encima de mi por la tubería. Espérate que al otro no lo veo. Pate de contacto. Las partes azules que un Randab Su se las puedes quitar. Pate de contacto. Hemos interceptado la llamada para backup durante tu última pelea. La posición de llamada está en tu radar de solitón. Puedes engañar si deseas. Es tu opción. La posición de llamada está en tu radar de solitón. La posición de llamada está en tu radar de solitón. El sistema se enfrenta a tu radar de solitón. La posición de llamada está en tu radar de solitón. La posición de llamada está en tu radar de solitón. Y el objetivo es hacer una de las cosas. ¡Maldita el objetivo! Bueno, por lo menos esto, mierda, os iba a decir que estos no tienen un rango de visión de puto retrasado como los gorilas, y ese ataque no lo telegrafian casi nada, ah, si que lo hace, hostia, si, si que lo hace, si que lo hace, pasa que no me estaba yo fijando bien, incluso el lanzallamas lo marcan, ahora venga hay otro mas ha, 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 ha os acordais cuando habia dicho que lo de la caja era un easter egg es que hay un logro en este juego que se encontrará a todos los soldados que hay escondidos en cajas Entonces ya pensaba yo que es lo de la otra caja Pero no, esa es una caja que me han dado a mí, de verdad Pero sí, sí hay soldados escondidos en cajas de enemigos No sé si le puedo sorprender por atrás Creo que no Lo voy a intentar Sí, sí que pude Ah, y puedo tomar la oportunidad, además Qué guay Ah, y lo pasáis, siguen viniendo Vale Vale Así, una projección falsa Muy bien, tengo que decir No, 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 no El problema es que creo que al otro no llego Hay más cajas de cartón ¿Qué pasa? Son productos coleccionables también Las cajas No puedo subir por ahí A lo mejor puedo usar la caja de cartón No creo que use las cajas No creo que use las cajas To access the lab's main server Perhaps But first you need to take a doomp Wait, what? A doomp A digital optical output mounted proxy You'll need one to interface with the terminal Most any UG should suffice A tripod or the like I'll see what I can come up with How do I use it? Simply connect to it You should be able to use your communications outlet to control the proxy UG All right, let's give it a shot A ver, hay una coña que se pierde Si no Si no tienes inglés Duart geckos Que me han dicho algo de Duart geckos Mierda, no quiero geckos Aunque sean más pequeñitos Voy a aprovechar el momento de calma para llamar a la gente Anda, mira, puedo llamar a Wolf ahora también Boris, tenemos niños que se mantienen dentro de este lab Voy a sacarlos de ahí Copy that I will discuss with NGO what to do with them afterward What are you thinking? Eh, well, this is difficult I imagine these are homeless children Taken from streets Likely they have no home to return to But we cannot dump them back on streets We could look for adoptions in U.S. But some of these kids may be criminals Could be drug addicts, HIV positive Not so easy to find homes Yeah, wasn't easy for me either The guys at the relief center were always worried I'd cause problems for my foster family The alternative is putting them in an institution Until they grow up But this has issues as well Most are already past capacity Taking on this many street kids at one time Would be impossible Also, it's a matter of fairness Is it fair to take in these kids here When millions more are dying? I imagine this is why rescue Was not part of our contracted mission The human rights NGOs They know they can't rescue them all They must take a wide view And confront the problem of traffickers Not their victims Well, we can't just sit here And let them pull kids to pieces Duh On this, we agree For now, rescue the children We'll worry about the fallout later Copy that Me gusta que discuta Esta clase de cuestiones que son muy joditas Del punto real This trial mentioned someone from her past Any idea who that could have been? None I checked her file again Couldn't find a thing Definitely not Dulzayev Probably not Sundowner either No The way she put it It didn't sound like anyone I've encountered so far Maybe someone involved in backing Desperado If so Sounds like they're providing more than just financing Maybe they share the same philosophy That'd be bad People willing to die for their leaders Aren't so easy to predict Yeah, but other than the wins Desperado cyborgs are all just hired contractors They're probably emotions suppressed with nanos or drugs or whatever But that's about it Hmm You're probably right I can't believe what they're doing in there Guess I shouldn't be so surprised, huh? Guess not Are you going to help them? No other choice I'll try to help look for some place that might take them in Thanks Least I can do Did you want to save your data? Hmm, yeah, por qué no Porque a lo mejor tengo que mirarlo ahora Tengo que cerrar el capítulo aquí No me gustaría cerrarlo pronto Pero bueno, en ese caso el siguiente sería más larguete Porque pillaremos el final de este capítulo Y el principio del siguiente ¿Cómo es Wolf faring? Difícil decirlo Justo todavía Parece que está bien Bien, bien Estoy tan feliz Mis reparaciones fueron efectivos Sí, pues lo has hecho unos zorros Pero no sé ¿Pueda una máquina realmente ser feliz? Quizás solo está dirigido por su programación Para comportarse de esa manera ¿Y qué está mal con eso? Ah, las viejas cuestiones Si algo que haces para alguien más Es apreciado Te hace feliz Es una reacción perfecta normal Una que se aplica A ver si eres hombre o macchino Y a ver si tienes inteligencia Creo que sí Cuando veas un film ¿No te hace feliz cuando las cosas suceden a los héroes en el final? No veo la conexión Bueno, esos héroes no realmente son felices They're just following a script They're just following a script written by someone else The actors have human intelligence But the characters themselves do not It is a facade An imitation And yet we still feel an emotional connection It does not matter that it is make-believe Now I certainly don't know whether the AI you encountered in the past was neuro or not But Wolf most certainly is And with a neuro AI it is not so simple as working off a set computer program You can define intelligence however you like But personally I see no reason not to say Wolf has it It possesses a neuro AI structurally similar to the human brain It has learned enough of the world around it to be capable of human speech Truly an astounding artificial intelligence is at work here One I suspect could make for substantial business opportunities given the chance Think of the possibilities, Raiden What do you think a truly intelligent AI could do for the world? I'll let you know if I think of anything Raiden out Momento Asimov Let me ask you something What do you think you're doing here? I mean, why are you working with me? Because I choose to I owe a debt And I wish to repay it A debt, huh? How human of you I can test that statement Many humans possess little or no sense of obligation at all And many are entirely willing to trample their fellow man For personal gain I know But is that it? I mean, you're willing to follow me? Put yourself at risk just because of that? What do you think of what I'm doing here for example? A delicate question I do find it difficult to rationalize your mission to rescue the children If you wish to save children in need There are hundreds of millions of others Equally in need Thanks for the support However, we must still uncover the full extent of Desperado's activities And as such it is meaningless to debate best practices without sufficient information All right, then No more questions, your honor I don't know Interesante Vamos a ver Pues la verdad es que no es el tiempo que tengo Todavía debería tener tiempo un poquito más No sé si suficiente para seguir adelante, pero bueno Lo vamos a hacer De todos modos Hay tres enemigos Soldados de a pie Es una zona abierta. No voy a poder matar más que a uno en sigilo. No sé ni por qué pollas se están patrullando aquí, pero en fin. ¡Como! 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 Pensaba que dices que el Deltop es el especial. ¡Hostia! ¡Vale! No contaba con eso. ¡Dame tu zumo! 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 Ostias, se está entrando en furia Tengo que causar daño rápido Vale, le puedo seguir haciendo parry creo Ostias Esto es distinto Ha dejado dos zonas ahí Por suerte he podido evitarlas Gryden, si continúan a aumentar la seguridad Podrán cerrar todas las conexiones de la red Por favor, haz lo mejor para evitar ser visto Madre Creo que llegamos tarde chicos Ostia 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 Pero bueno Ya hace falta para acertarle Probablemente manos ¿Es terminado? Por ahora, si, pero esa sala... Esas eran casas de cerebro de cerebro ¡Dios! Vimos George dijo que estaban cultivando órganos de los niños Sí, esto es por eso que están traficando a los niños Tal vez otros órganos están siendo soldados en el lugar Pero definitivamente están tomando los cerebros Dios, ¿están hacer estos niños a los cyborgs? Espera, los cyborgs que has estado luchando ¿Están parecidas que serían niños? Dijiste antes que los soldados adultos tienen un camino para combate Sí, pero no lo veo aquí Están no los niños ¿Entonces, qué? ¿Desperado está haciendo las cirugías ahí? Tenemos que hacer algo sobre todos esos cerebros Y los otros niños que George hablaba Hace apenas escapar un par de horas No podrían haber sacado todos sus cerebros tan rápido Es verdad, todavía podrían haber un montón de niños que aún no se han tocado Mejor me mover Se puede llegar allí Espérate Y por dónde voy entonces, tío No puedo volver por dónde Y aquí no me pareció ver ninguna puerta Bueno, estaba esta, pero... ¡Epa! Espera Vale, ahí hay una rejilla Pero además... ¡Ah! Vamos a hacer un Fortescue ¡Feliz! Sí ¡Susieron los dos! ¡Feliz! 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 utilizarlos para localizar un terminal de input data Estosos son muy pesados de ahora ¿Nosotros están encantados? ¿Qué más divertido? Pero pueden abrir a la pierna Oh... ¡Feliz! Tienes la suspensión de Stratul Tienes la suspensión rocket De cero De la parte del Dr. Cyborg Debería que se quede inconsciente. Creo que hay un enemigo cerca de miami. Haciendo detrás de miami. Tienen que ser abierta. Tendrán los obstáculos. Debería estar cerca de miami. Hay enemigos cerca de miami. Si no. Todo está seguro. Voy a quedarme aquí dentro. No, ahí me van a pillar. No tener la visión de... De verdad es muy jodido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que me sigan por aquí. Joder, pues nada, no le he podido hacer nada. Pues ya me escaqueo por mi cuenta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa terminal es más probablemente diseñada para descargar datos de misión y tal para los UGs. Vamos a intentarlo usarlo para acceder al server del lab. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo mover la cámara. No puedo mover la cámara. No puedo mover la cámara. No tenemos la cantidad de comida todavía. Cada cerebro tiene sus propios únicos. No es como si pudiéramos sacarlo con un scoop de ice. No puedo mover la cámara. No puedo mover la cámara. No puedo mover la cámara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo voy a dejar de hacer algo. ¿Qué pasa? Yo tengo un completo espacio para aquí. Takunse es una demanda señora. ¿Amería ha pasado mucho. Oh, bien, señor. Gracias, señor. Voy a ver. Seguimos. ¿Qué es eso, Kev? Y Moni es el killer. Desperado de operaciones de Desperado va a pasar por Sun Downer, el californiano de la california. Los niños. ¿Crees que estamos demasiado tarde? Solo una manera de descubrir. George aún está vivo. Tal vez la pagación no ha llegado. Hmm, tal vez. Pero escuchaste lo que dijo. Ellos ya empezaron algunos de los entrenamientos en VR. Debería haber más que solo lo que encontré aquí. ¿Qué es el VIP en la escueta? Voy a descubrir. Definitivamente parece familiar. De acuerdo. Voy a buscar a los niños. a todo lo que no nos cargáramos antes. Por suerte estos tíos. No tenemos más que... Solo hay dos que están en pie. A los demás los dejamos tiesos. Ahí está el otro. Hijo de puta. Me rompen el... No tengo que andar con las aplicaciones. Me rompen la visión de la cámara, tío. Queda uno. Estaba aquí arriba. Ahora se tirará por mí, ¿no? No. Voy yo a por él, ¿eh? Ahí va, que me caigo. Estaba ahí arriba. No te veo. No te veo. Espérate. Por donde me tengo que ir. Ah, no. El que queda es este de aquí abajo. Aquí no se salva nadie. Ok. ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué hay aquí dentro? No. No. He mezclado la ubicación de GPS de nuestra entrada con todos mis datos de movimiento desde ese punto. Esto es malo. ¿Crees que llegaron a él primero? No lo sé. Puedo hacer a los chicos caer la zona. Gracias. Mejor seguir adelante. voy a dejar que no haya enemigos para que no haya enemigos. Creo que significa que hay enemigos, pero todavía no salió. Madre. En la marca de desesperado, desde luego. Vamos a ver si viene. Uno viene. El maldito está bloqueando el camino. ¡Puede eso de vuelta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Eh, eh, eh! ¡A eso le he hecho el parry! ¡Qué puta madre! Pues no. Parece que no le puedo hacer parry. ¡Oh, mierda! ¡Hijo de puta! ¡Cuidado! ¡Pueden llamar a tu batalla ahora! ¡Oh, qué bien! ¡Qué riquiño! Vale, los golpes que son en rojo no los puedo parar. Y tampoco puedo deslizarme. ¡Madre de Dios! Vale, parece que las mierdas de nanoreparación se usan solas cuando recubo danos de nanos. Bueno, he parado un gran porcentaje del daño. Vamos a reventar estas placas de una puta vez. Bueno, solo he reventado unas cuantas, ¿no? Hay una más. ¡Oh, Dios! Me ha dado de lleno. ¡Oh, Dios! ¡Madre de Dios! ¡C halls! ¡Ach! eso lo he bloqueado y eso también de hecho parry cago en la puta bien por lo menos ese sí ha entrado vale creo que he sido capaz de reventar los misiles antes de que me entraran te tengo ha estado muy cerca hostia pues imagínate que ahí no tienes energía para un doble zandazzo que paliza me he llevado y ni siquiera le he podido robar energía i knew i'd seen that guy before stephen armstrong as in colorado senator stephen armstrong they're already talking about him as a shoe-in for the nomination in 2020 and get this two years ago a federal grand jury investigated his ties to a certain private world marshal one of the biggest pmc's out there i remember the biggest ever since the big five split up not to mention the single largest investor in military cyborg r&d in the world i guess that answers the question of who's backing desperado marshal and desperado in bed together should make for some fun headlines 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 this is world marshal and a u.s. senator we're talking about there won't be any headlines even without the patriots filter no major media outlet will investigate allegations like these it'd be financial and political suicide so we just what sit back while they keep carving up kids stand aside while they build an army of cyborgs you heard them we shut down one lab they build another they're planning something big we can't just wait for it to happen we need to hit them first and hit them hard where it counts no right no i know what you're thinking and just no colorado is in america and america has these things called laws the law enforcement in denver was privatized and farmed out to marshall yes so what there are still laws and it's their headquarters for christ's sake you'll be heading right into the heart of a raging shit storm i didn't say it would be easy we'll figure out once the kids are safe because we can also carry on them while they're here something more easy easier Están mirando hacia aquí Mierda Uno de ellos tiene un brazo que puedo cortar Podría usar una granada Si solo es una granada Electromagnética Podría servirme No voy a probar el arma de Mistral ahora No obstante Que no, coño, que eso no Espera, tengo más De fósforo rojo Impidiendo los infrarrojos estándar Bla, bla, bla O bueno Obstructora Frecuencias, interferencias Con los equipos no tripulados Vale, básicamente esto es una chaf De las A ver, no importa Bien, de puta madre Mira que había marcado el arco Pues nada Menos mal que no me doy a mí mismo ¿Ahora sí o qué? Tengo el brazo Justo antes de que toque el suelo Vale, aquí parece que solo hay un par de cosas Bueno, ahora veremos Creo que voy a hacer aquí por el otro lado También, así que Sé más grande Sí, señor Ah, un artificial Blood cryopreserver They must have begun preparatory freezing What do you mean? That device is filled with synthetic blood plasma It can slow the metabolism of a harvested organ Circulating this plasma to sustain oxygen levels You can preserve an arm, a brain, any body part for several hours So what are they freezing and why? I could not say Perhaps they plan to sell off the organs of the children They were told to dispose of Unbelievable You would best hurry, right? Right Hace un buen rato que dije que Que debería haberme ido Y que si cortábamos el capítulo Pero yo tampoco es que tenga que irme Es que llevo bastante rato grabando ¿Lo creéis o no? ¿Por qué me he estado grabando solo esto? ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Corta el cristal, colega! ¡Stop right there! ¡Chorges! ¡Raid! ¿Has escuchado de la clorofórmica? He puesto una anestética en las primeras dosis. Pero breathe demasiado de eso. Y adiós, muchachos. Hace ese olor y ahora le voy a dar a su cerebro. Surrender. O decidir. Los necesarios de los muchos, o los necesarios de los pobres. ¡Ay, no! No te preocupes conmigo, ¿no? Quieto, pendejo. Surrender. No te voy a preguntar de nuevo. George... ¿Estás seguro? ¿Estoy listo? Mi vida no es tan preciosa. ¡Chin! ¿Qué si podemos llevar a este maldito a la mierda conmigo? ¡Cállate! Eso es todo lo que necesitaba de escuchar. ¡Para! ¡Ahora! ¡Lo mataré, juro! ¡Ahora! Toma, qué huevazos tiene el crío. ¡No! ¡Oh, sí! El brazo fuera. Venga. Y el resto... ¡Oh, sí! Y el resto. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Relaja. Relaja, hombre, que se te va la olla Vale, pues parece que hemos terminado el capítulo Ya decía yo que esto se estaba alargando bastante Pues vaya una misión, menuda barbaridad Bueno, se ha ido bien en la mayoría de las operaciones Excepto contra el puto vehículo este de los cojones Que me ha puesto un poco más difícil Pues aquí lo dejaremos He desbloqueado el traje de mariachi Qué guay Con el poncho y el sombrero El disfraz perfecto Espero que lo hayáis pasado bien, amigos Yo me voy a la personalización de Raiden Que será donde empecemos el próximo episodio De Metal Gear Rising Revengeance Hasta entonces, amigos, chao ¡S Ah! La señora No Ese No ¡Gracias!